Música Video filmaciones Genia También hoy está presente filmando este Super Jaripeo Como siempre presente en los mejores Eventos de fiesta brava De Jaripeo y hoy no puede hacer recepción Vámonos Ahí lo tenemos, se va, a la vuelta A la vuelta, a la vuelta, ahí lo tenemos Sí señor, el final se lo viene Agarrado por allá en sus lobos, épale compadre Ándale, ándale Ahí tenemos el Marrano, el Marrano Una vuelta, vuelta y vuelta, sí señor Papiro ya viene por allá También casi nada, para Poncho Y ok, vamos a mandarle un saludo bonito También desde luego para todos los grandes amigos que vienen por allá De Tamazulapa, en Oaxaca Hombre que hoy esta tarde nos acompaña Por aquí nos honra con su presencia A toda la gente que ha cooperado, verdad Con su quinto de la tarde Y si no hay quinto malo Vamos a ver, es cierto Épale compadre Ahí se va, ándale compadre Ahí se agarra la vuelta Ándale compadre No te vayas a correr Échale compadre Échale compadre La vecina es el suyo Ándale compadre Ándale compadre La respuesta Dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Nueve, diez, ocho Doce, doce, doce Catorce Ándale compadre Ayer solamente la victoria Catorce Dime el caso Dime el caso Ayer teníamos avanzada Y teníamos avanzada Con la cual no la pasiría Todos los grandes Los grandes Este nos hagan los hermanos Síles Catorce ¡Felicidades! 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 pues no se le ponen un sistema para que cuando se le ponen en la portante cuidado eh, cuidado con este show el audio ahí tenemos en el centro de Donarillo a uno de los grandes clientes miembros también de la polomia de los elegantes de la Viseca Guaranqueña a nivel cartelero nacional el gran 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11 12, 12, 14 15, aguas, aguas cuidado, cuidado, cuidado esos de los cabezales ayuden al cliente porque lo han espiado están espiando solidas salga de María Santísima quítenlo, quítenlo quítenlo, quítenlo en mata ja, ve 13, 14, 15 khítenlo 14, 15, quítenlo agüenlo, agüenlo, agüenlo ¡Eso es de los cabezales! ¡Eso es de los cabezales! ¡Ayuda el accidente! ¡Porque no han nosqueado! ¡Están nosqueando Corintas! ¡Han dejado! ¡Salga de María Santísima! ¡Quítenlo! ¡Quítenlo! ¡Se lo toco!